Está el DRM, brother he venido por ti baby, te quiero Está ahí durmiendo, wey no se enfoca bien Lo mejor que haces, así me gusta Hey que pasa gente como estamos, yo soy Kevin Diaz Bienvenidos a un nuevo video, espero que el micrófono esté pillando el audio Perfection baby Vale, ahora no quiero darle mucho rollo bien pollo a esta intro Pero bueno, ahí estáis viendo el super spoiler Obviamente el spoiler también está en el título del video Estamos aquí con mi hermano CCV Respect in the street Ahí, todo bien Vamos a entrar a la tienda BT Line Friends, BT21 baby Vamos a ver a todos los peluchitos que han creado BTS Junto a esta pues marca Line Friends Y sobre todo quiero ver el DRM Así que vamos a ello, el rollo bien pollo 3, 2, 1, pam Bueno, nos dirigimos a entrar brother, oh my god Vale, estoy super en contraluz Espero que la cámara ahora se enfoque bien Mirad el super oso que tenemos aquí brother Virgen Santísima Aquí hay una foto, tiene que caer Segurísimo Vale, este si no me acuerdo, no me acuerdo de que personaje ¿Todo bien? Ah Este que no, o sea, que no nos vamos a YouTube Que es solo para nosotros Ah, esto no está en YouTube entonces el video No está en YouTube Pero si no, no nos deja Vale No está en YouTube Perfecto O sea, en teoría no podemos subir nada esto Entonces esto no se puede subir para YouTube Vale, solo dale like Quito ese rollo pin pollo Bueno y ahí seguimos dando una vuelta Recordad que esto es solo entre mi persona y vosotros Se supone que nadie se puede enterar Pero mirad, hay unas cosas que Yo no soy muy fan de este tipo de ropa Pero me gusta como se ve La verdad, se ve bastante chilling Esta, o sea, se ve muy comfy Esta de hecho es la de RM, brother Oh, respect RM in the street Pero brother, se ve muy Como muy cómoda, ¿no? Es una ropa, no sé Es interesante, o sea, no soy muy fan de esto Pero me gusta mucho Obviamente tenemos aquí también gorras Vale, os la voy a enseñar para que la veáis Yo tampoco es que sea súper fan de las gorras Pero hay algunas que están bastante guays Por ejemplo, Love Me Es una gorra así con este amarillo Me parece bastante guay Yummy Tenemos ahí ese Tenemos ahí el de J-Hope Ahí arriba del todo No sé si se verá muy bien Pero, oye, están chulas Están chulas Si yo me tuviese que llevar alguna gorra Posiblemente sería una bastante chilling Por ejemplo, la de Yummy Como diciendo Oye, brother, estoy rico, baby Pruébame un poquito Me acaba de pasar algo súper increíble, chicos Me han reconocido en Corea unos suscriptores Tío, ¿hace cuánto sigues mi canal? Joder, pues de hace tres años No sé si llevas tanto tiempo Pero sí No, es broma Son dos personas muy agradables Que han venido con nosotros a Corea Bueno, os presento Tenemos a Ray Ray, tienes un canal de YouTube Eso es ¿Cómo se llama, brother? Ray Snake Eyes Snake Eyes Ya está, perfecto 10.000 won por aprender inglés conmigo, ¿eh? Por supuesto Tenemos aquí a su chica ¿Cómo te llamas? Ana Ana ¿Tú tienes canal de YouTube? No, ¿verdad? No No, pero tienes Instagram ¿Quieres que lo ponga? Vale Para que vean lo que haces con las uñas Venga ¿Segura? Sí Perfection Vamos a seguir explorando la tienda Y a ver qué rollo ven pollo Mira, ahí tenemos a Christian, brother Nunca para 24-7 activado Sigue grabando Y mira todo lo que tenemos por aquí En plan Esto me recuerda a una cosa que hicieron en Fortnite Con Marshmello El cantante este, el DJ Cantante no DJ Me encanta que yo también cantante Hicieron algo por el estilo Pero tío, se ve súper cookie Y todo este tipo de cosas Este está sold out Pero sigue aquí Bueno, de hecho los tres están sold out ¿Y qué lo ponen? ¿Para que suframos? No me jodas Vale, señores y señores Estamos aquí dentro de un ¿Cómo se dice esto? ¿Un photo booth? Algo así Básicamente para echarte fotos Ahora en la pantalla O a lo mejor tenéis que ir a mi Instagram Para verlas, brother Tenemos aquí algunas fotitos Bastante cookie todo O sea, no os voy a mentir Todo muy agradable El osito este que representa a Line Friends Está en todos lados Y aquí tenemos una pantalla Que no sé qué hace exactamente Vamos a... Press space bar ¿Dónde está el space bar? Ah, en el teclado Vale Hola, tú Yo loco Espera un momento ¿Y dónde está la cámara? Es esta Es esa de ahí, ¿no? Sí Vale, vale Entonces, espera un momento Que estoy enfocando fatal Vale, la cámara La cámara está aquí Entonces Ah, pero es un vídeo, ¿no? Sí O sea, puedo hacer lo que sea Respect Suscribiros Todo ese rollo de pinpollo Oye, brother Pero está súper interesante Miradlo Roqueando Y esto es gratis, brother Bueno Vamos a poner el email Me dirigí a la planta de arriba Que acaba de venir Patry La novia de Sisi Yuppe De Christian Ha dicho que la planta de arriba Está fenomenal Pero me he topado con este vídeo, tío Ahí Thank you De nada, brother Mi apoyo es incondicional Vamos a la parte de arriba Así que vamos a ver Que rollo de pinpollo Señora, gracias por guiñarme el ojo Ahora nos vemos Vale, como acabo de decir Patry ha bajado diciendo Brother, la parte de arriba Es bestial Así que Quiero grabar más o menos Mi primera impresión Ahora mismo estamos viendo Ahí un vídeo De BTS Pero bueno Aquí tenemos a todos los Los emojis Por así decirlo Los personajes con Con los que BTS Ha trabajado últimamente Y wow Wow, están muy bonitos Están bastante grandes No me lo esperaba Está el de RM Brother, he venido por ti Baby, te quiero Está ahí durmiendo Windows se enfoca bien Lo mejor que haces Así me gusta Bueno, nos dirigimos A seguir caminando por aquí Muy interesante Muy interesante Todo lo que tenemos por aquí En serio Está muy guay Aquí ya como que si se concentra Al 100% en esta zona No vídeo Gente, aquí estáis viendo Unas tomas de la segunda planta Como he dicho En la imagen anterior Nos prohibieron bloguear Entonces pues obviamente No podíamos hablar Sobre lo que estábamos viendo Ni todo ese rollo Pimpollo Así que básicamente Lo que hice fue Ahí de Infragantis Hacer varias tomas Que es lo que estáis viendo De todos los artículos Que prácticamente había La segunda planta Mi intención obviamente No es quitarle la gracia A esta tienda Sino por así decirlo Animar a esa gente Que por X razones No puede obviamente Viajar al otro lado del mundo Como lo es Seúl Entonces animaros Para que veáis El tipo de cosas Que os vais a encontrar En este tipo de cosas Relacionadas a BTS Y motivaros a que lo hagáis A que lo hagáis Porque si de verdad Os gusta BTS Vale muchísimo la pena Y la verdad La tienda fue una pasada Yo me lo pasé muy bien Así que aquí Espero que hayáis disfrutado Estas tomas Nos vemos en un segundo Kevin del futuro Adiós Chicos Noticias De la segunda planta Nos han prohibido grabar Estamos en la tercera Que es más o menos Como online café Esto es la parte cafetería De todo este rollo pinpollo Os voy a enseñar un poco Todo esto Pero lo voy a enseñar Con cuidado Porque no quiero que lleguen Y digan Brother tienes que borrar Todo lo que has grabado Sería una putada No nos vamos a engañar Así que vamos a enseñarnos Todo con cuidado Pero esto Lo hago más que nada Porque esta tienda Está en Seúl Y yo entiendo Que hay muchas gentes Brother aprendamos a hablar español Yo entiendo que hay muchas personas Que no tienen la oportunidad De venir a Seúl Por muchos motivos Entonces Más o menos Para que viváis Esta experiencia conmigo Porque está muy guay la tienda Y vale la pena que la veáis Pero obviamente Si tenéis la oportunidad Algún día de venir Os lo recomiendo Pero bueno Os dejo un pedacito De esta tarta A través del vídeo Espero que os guste Este esfuerzo Que estamos haciendo por vosotros Ahora sí Vamos a enseñaros un poquito La tercera planta Enline Café Baby Vale aquí tenemos a BTS Brother BTS cuando vinieron aquí A organizar todo el rollo Pimpollo Algo que me ha hecho mucha gracia Ha sido que aquí sale Jungkook Brother Blogueando O sea que pasada Al lado está RM Muy guapo Muy guapo Y esta foto que estáis viendo aquí No sé si se verá bien Porque se ve El reflejo de mis tenis Bailando salsa Es de este muñequito Que de hecho está firmado por ellos Aquí estoy yo Respecting the street Y aquí en este suelo En este mismo Han estado ellos Dime Déjame ver en qué parte RM ha estado aquí Quiere decir que RM Ha estado más o menos Por ahí brother Ahora vengo Voy a lamer ese suelo Es broma Es broma No pero ya en serio chicos Mirad La firma de ellos Original brother Qué pasada Aquí también está la firma de ellos Impresionante O sea ellos han estado aquí En persona O eso creo Pero vamos seguramente sí No nos estarán mintiendo BTS nunca miente Han estado aquí básicamente Para organizar todo Mirad todo lo que hay aquí Es una pasada Está muy cookie todo O sea muy cute Muy chilling Muy guapo Mola muchísimo Mola Mira el de Este es el de Suga Mira el de Suga Hay partido de risa Y aquí si no estoy mal Aquí están como que la especie De los bocetos que hicieron Para llegar a cada personaje Wow Esto de verdad que es todo Un mini museo De esta experiencia Pero mola 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 muchísimo De verdad Aquí tenemos en teoría La parada oficial De bus De esta tienda De hecho ese es el barrio En el que nos estamos quedando Y Taiwón Y hemos tenido mucha suerte Porque el stand en el que estamos Está literal a 3 minutos Caminando de esta tienda Así que no nos ha costado nada Ni ir aquí Mirad que bonito tío Muy muy guay O sea una parada de bus así Estaría bastante guay Esta compañía A que sí Baby Subimos estas escaleras Vale Que son unas escaleras muy bonitas Luego vais a ver algunas fotos Que nos hemos echado ahí Pero mirad Nada más subir esto A la tercera planta Recordad que estamos en la tercera planta Aquí todavía no nos han prohibido nada Tenemos estos Estos peluchitos aquí Todo cookie Todo cute Todos con line friends Pero bueno Estos de hecho Estos no son de BTS Obviamente Pero bueno Bastante guay Este si es de BTS J-Hope Al ataque brother Pero sí Mola muchísimo RM Baby Ahí estamos Pero sí Esto es más o menos Lo que se ve Nada más subir a la tercera planta Por donde lo he enseñado Esto me acabo de coscar Brother Está bastante guay Y una foto aquí va a quedar Delicatesen Gente vamos a terminar el vídeo aquí En la salida Bueno de salida barra entrada De line friends BT21 Una tienda muy bonita Como he dicho Nos han prohibido grabar la segunda planta Porque he entrado yo en plan modo Youtuber brother Vamos a enseñar esta tienda a tope Me ha dicho el carnal Oye solo vídeo No perdón Solo foto no vídeo Entonces he enseñado lo que he podido Pero bueno Espero que os haya gustado Por suerte hemos salido de aquí Con todo el vídeo Si lo estáis viendo Y no nos han hecho borrar nada Así que eso está Delicatesen Y nada Quería despedirme Ya sabéis Espero que os haya gustado el vídeo Mi intención Como he dicho antes Era enseñaros todo esto A aquellas personas Que por X motivo No podéis venir aquí en persona Porque obviamente Pues no todos los días Se pueden ir a Seúl Pero nosotros Gracias a Dios Hemos tenido esa oportunidad De estar aquí Así que espero que os haya gustado Y ya sabéis Dejar un like Un comentario Suscribiros Y todo ese rollo Pimpollo Aquí estará apareciendo Mis redes sociales Para que estemos más comunicados Face to face Y ya sabéis Si sigo aquí en Seúl Mientras he subido este vídeo Que eso espero Espero editar aquí en Seúl Dejadme que más queréis ver aquí Cosas relacionadas a BTS Ya tenemos algunas ideas Pero bueno A lo mejor Algo que no sabemos No los podéis dejar en los comentarios Y eso es todo por hoy Yo sé que hoy en día Recordad que hay que soñar en grande Luchar por vuestros sueños Y siempre, siempre, siempre Ser humildes Nos vemos en el próximo vídeo Peace out baby